Hola pequeños, ¿qué tal estáis? Yo soy Alma Fernández, encantada, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita Hoy os voy a estar enseñando la cajita de Beersbots del mes de marzo Y hago así porque no es cajita, es otra cosa, así que si quieres saber más, continúa con el vídeo Y bueno, este mes la Beersbots son dos necesarios, este venía adentro pero yo lo he sacado Y esta al revés, mirad El primero es este que lleva ahorita, los productos venían en el otro por eso los tengo ahí Y este es el más pequeño, ¿veis? Este es el tamaño, la verdad que está genial para los viajes en real Porque es su tamaño estándar, pequeñito, donde te cabe, pues lo básico Y luego este es el más grande, que este ya sé que me gusta más, para meter todo lo que yo quiera Y además me gusta mucho el diseño, así que ahora os voy a enseñar los productos que trae Lo primero que tenemos por aquí es el folletito, el seme, la virbo está inspirada sobre todo en las mujeres Porque este me, el 8M era el día de las mujeres, entonces pues, por eso trae lo necesario Y aquí vienen las cositas que ahora os voy a enseñar, viene una cosita adentro Ah, y por cierto, tiene un 20% con el código que voy a dejar en la pantalla Y también lo dejaré abajo por si queréis usarlo Lo primero que tengo por aquí para enseñaros son estos parches de la marca Kirines para la piel, piernas calzadas Que son unos parches y también pone que vienen para doble Y por aquí le veis por de sus accesorios tenemos este disco limpiador facial que es pequeñito Eso me gusta porque lo puedes llevar a cualquier lado Y también viene por detrás con, como con un chupón para ponerlo donde tú quieras Y por aquí puedes ver cómo es, aquí le aplicas tu limpiador y te limpia el rostro y además te lo folia La verdad que está genial y creo que es muy muy práctico Por aquí tenemos el labial que es el marca Model Co Y a mí me tocó el tono Chili pero lo tenéis en tres tonos Este es rojo Y es mate y de larga duración Este es el aplicador, la verdad que queda bastante bien Y ya os digo, yo, es el que llevo ahora mismo Yo lo he usado ya varias veces porque la verdad que desde que lo probé me encantó Y dura muchísimo en el labio, además no reseca apenas Y a la hora de quitártelo se quita con facilidad a pesar de durar todo el día puesto Ahora aquí de la marca Lendam tenemos una CC Cream CC Air Cream Que es un tratamiento cavilar integral que te lo aplica después de lavarte el pelo Y lo que hace es protegértelo y también repararlo Trae un total de... De 50 mililitros Y no lo he probado aún, ya os contaré, pero lo voy a abrir para olerlo Y así como huele Pues huele bastante bien, huele a cremita bastante suave Y creo que es una idea, una idea fantástica Sobre todo para gallos castigados Luego para aquí de la marca Balance Me Tenemos este agua micelar Que tiene un 99% de productos naturales Y tiene 30 mililitros en mini tallas Y por ejemplo lo podemos usar para ponerlo aquí en el limpiador Y limpiarte el rostro Que lleva pectilos, manzanilla, nerolín y mandarina Y esto también ayuda al envejecimiento A que tu piel no se envejezca Y también a la regeneración de células en la piel Lo voy a abrir para olerlo Todavía no lo había abierto Y huele al jazmín sobre todo Huele muy muy bien Y ya os contaré por esta cómo va Y el detallito de este mes Es esta muestra del perfume de Momosel Rosa Que yo ya lo había probado Y os puedo decir que huele genial Trae como 1,2 mililitros Y la verdad que está genial Que traiga alguien con un detallito extra como Echi Y bueno que deciros que la caja de Echi me está genial Me gustan mucho los productos Lo que más me ha gustado sin duda Es el labial Porque además el color es precioso Y los otros dos que hay igual Me encantan Y luego el limpiador también Soy un fan de este tipo de productos Para limpiar la cara y foliártela también Así que yo la recomiendo Y además que venga 3NSS Pues está también genial Os vuelvo a dejar mi código por la pantalla Os voy a dejar también la web de Vizbo Por abajo y mis redes sociales por abajo Y también por la pantallita Por si queréis pasar Por aquí estoy más Y hago sorteos casi todos los días Y nada Esto es todo con Tarly Si conocías esta cajita Y cuál producto vale más o menos la atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video